¿Para qué quieres volver si lo nuestro terminó? Hace tiempo que juré, hace tiempo que juré, nunca más volver contigo. ¿Para qué quieres volver cuando todo has destruido? No pensaste en mi querer, no pensaste en mi querer. Y hoy quieres volver conmigo, no quiero volverte a ver, porque todavía te quiero. Y al mirarte otra vez, yo querré volver contigo. ¿Para qué quieres volver cuando mucho me has herido si sabías de mi querer y me echaste al olvido? No quiero volverte a ver. Porque todavía te quiero y al mirarte otra vez, yo querré volver contigo. ¿Para qué quieres volver cuando mucho me has herido si sabías de mi querer y me echaste al olvido? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!